La Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Nación procedió a realizar la operación denominada GARRA. Esta operación inicia con la denuncia que se interpusiera en junio del 2023 por parte de la Federación Panameña de Fútbol, donde pone en conocimiento de que se estaban dando irregularidades en los partidos de la Liga LPF y de la Liga Pro. Esto conllevó a que la Fiscalía realiza una serie de diligencias propias en las investigaciones, entre ellas recepción de entrevistas, interceptación de llamadas telefónicas y con esto hemos establecido la vinculación de tres personas que han sido aprendidas el día de hoy, dos jugadores actuales de la Liga LPF y un exjugador de la Liga LPF, quienes en las próximas horas serán llevados ante un juez de garantía a fin de legalizar la aprehensión, formular la imputación por un delito contra el orden económico en la modalidad de delito financiero tipificado en el artículo 253 del Código Penal. Este delito tiene una sanción que va de los dos a cuatro años de prisión. En esta situación en particular, nosotros podemos indicar que estos jugadores que han sido aprendidos ofrecían y prometían a jugadores actuales de la Liga montos de dinero que oscilaban entre los 2.500 dólares hasta los 4.500 a fin de que tuvieran resultados en los partidos por tiempo o resultado final de cada partido. Esto conlleva que estos dineros eran pagados inmediatamente, culminaban los partidos, en efectivo a los jugadores que participaban en estas situaciones irregulares. Lo que la investigación sí ha arrojado es que actualmente no tenemos algún club deportivo directamente involucrado, alguna junta directiva o algún patrocinador que esté vinculado en estas situaciones que se estaban dando dentro de la Liga. Hasta el momento tenemos un grupo de jugadores que pertenecen a algunos equipos y que se estaban prestando para esta situación en particular. Reiteramos que el Ministerio Público ha tenido el respaldo de la Federación en cuanto a las investigaciones realizadas y vamos a seguir en estas investigaciones para dar con todos aquellos jugadores que en alguna medida, sea en la Liga pasada, en el año pasado o en el presente o en la presente que acaba de iniciar, se estaban prestando para estas irregularidades en cada uno de los partidos. Hace más de un año la Federación Panameña de Fútbol en una conferencia de prensa habló sobre algunos casos que se estaban dando y dijimos efectivamente que la Federación iba a interponer todos los recursos que tuviera a su haber para garantizar la integridad de nuestras competencias y el juego limpio. Si bien es cierto, en el camino hubieron muchas denuncias públicas y muchas preguntas y la Federación guardó silencio muchas veces. era porque a través de la unidad de fuerza de tarea conjunta que tenía la Federación en la que participaba la Federación Internacional de Fútbol Asociado, o sea FIFA, y el Ministerio Público, había que mantener la confidencialidad de aquellas investigaciones. negative 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 dice to Einga